Fue un día donde convergieron numerosas razones históricas. Los tres antiterroristas cubanos que permanecían en cárceles norteamericanas regresaban a la isla y Estados Unidos reconocía la existencia del gobierno revolucionario y aceptaba conversar a pesar de que la isla había expresado durante años su disposición al diálogo. En sólo 12 meses se sucedieron hechos de relevancia política conforme al desarrollo de un proceso de acercamiento diplomático. Los encuentros de los mandatarios de Cuba y Estados Unidos y los del canciller Bruno Rodríguez y el secretario de Estado John Kerry, la apertura de embajadas en ambas capitales, las visitas a la nación antillana de congresistas, gobernadores y delegaciones comerciales estadounidenses y los encuentros técnicos demuestran que una relación civilizada es posible. Sin embargo, lo principal no está resuelto. El bloqueo persiste y se recrudece en su dimensión financiera y extraterritorial. Otros puntos como la devolución del territorio que ocupa la base naval de Guantánamo y el cese de las transmisiones ilegales de radio y televisión resultan necesarias para una posible normalización de los nexos con el país vecino y así lo sustentan las autoridades cubanas. Sin embargo, lo avanzado hasta hoy confirma que el 17 de diciembre abre una etapa inédita en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, un punto de inflexión que precede toda una cronología de acontecimientos relevantes. Jennifer Subisarretaria, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.